Se guían a un hombre a una cueva todos los días. Cuando entraron, se quedaron en shock. Danilo era un joven cineasta recién graduado que quería desempeñarse en sus labores y dirigir su propia película. Deseaba hacer algo diferente, tal vez darle la voz a alguien excepcional que realizaba cosas maravillosas de las que nadie estuviese enterado. Danilo sabía muy bien que aquella era una premisa bastante ambiciosa, pero confiaba en que solo tenía que agudizar su visión hasta finalmente encontrar a esa gran persona. Pasaron varios meses en los que estuvo trabajando por labores menores, como ayudante de cinematografía, asistente de dirección y suplente del director de una que otra serie de televisión. Fue así como una mañana mientras se preparaba para ir a su trabajo, tuvo una excelente idea que le puso la piel de gallina. No le dijo a nadie sobre lo que había pensado y lo guardó como un gran secreto. Durante la tarde citó a varios amigos del mundo del cine y les pidió que por favor lo acompañaran al norte de Nuevo México para realizar una excursión, porque algo le decía que allá encontraría a esa gran persona que tanto estaba buscando. Varios de sus amigos lo vieron con mala cara y le dijeron que estaba loco, pero otros se sintieron atraídos por la aventura y le dijeron que sí. Establecieron la fecha en que saldrían de viaje y determinaron quién llevaría cuáles herramientas para el rodaje. Danilo sabía que tendrían que contar con todo eso. Partieron el día acordado y el viaje fue bastante ameno. Todos bromeaban y se reían fuertemente. Cuando finalmente llegaron al lugar, se encontraron con un grupo que iba de excursión por las montañas rocosas y las cuevas. Ellos decidieron unirse y para empezar, llevaron una sencilla cámara de mano. La excursión del primer día estuvo bastante entretenida. Cada cosa llamativa que veía lo grababan, aunque no fuese lo suficientemente atractiva como para despertar la chispa dentro de Danilo. Así, estuvieron por tres días, siguiendo al grupo de excursión, aprendiendo un poco del lugar y sintiéndose decepcionados porque al día siguiente viajarían de nuevo a la ciudad y aún no habían encontrado nada. Fue entonces que decidieron desviarse del grupo de excursión y caminaron por la dirección opuesta. Llevaba una brújula entre ellos para no perderse entre las miles de cuevas arenosas color naranja. De pronto Danilo observó algo que llamó su atención de inmediato. Se acercó un poco más a la cueva donde veía un movimiento extraño y llamó a sus compañeros. Cuando estuvieron cerca, se dieron cuenta que se trataba de un hombre delgado y viejo, con más de sesenta y tantos años. Danilo se acercó y se presentó. Aquel hombre anciano, curioso, le respondió amablemente y con una sonrisa muy tierna. Le dijo que su nombre era Ra Paulit, pero que todos lo llamaban Paulit y no sabía muy bien por qué. A Danilo le dio risa su respuesta y le preguntó qué hacía en aquella cueva solo si el grupo de excursión estaba del otro lado. Paulit le dijo que era un artista budista y que no estaba allí con ningún grupo, que él iba por el mundo solo creando sus piezas artísticas, como un placer intrínseco de su alma. En el momento que Danilo escuchó sus palabras, supo que él era aquella persona que tanto había estado esperando. Le dijo a Paulit que quería grabarlo mientras trabajaba y que también deseaba hablar con él y conocer su historia de vida. El buen hombre estuvo muy agradecido por su interés y le manifestó que por él no había problema, que grabara todo lo que quiera y que lo invitaba a él y a sus compañeros a descubrir la belleza del arte. Danilo y sus amigos estuvieron un año completo junto a Paulit, grabando su trabajo y escuchando sus maravillosas historias de vida. Decía que era budista que vivía de la naturaleza, se dedicaba a hacer piezas de arte dentro de las cuevas, cuyo material fuese el perfecto para sus obras, tal como las de Nuevo México que eran de arenisca maleable y durable. Tenía 67 años y hasta el momento había realizado 14 hermosas catedrales de material natural. Toda su inspiración venía de su tierra natal, la India, pero afirmaba que su tierra original era toda la tierra del mundo. Al final Danilo y sus amigos obtuvieron todo el material que necesitaban, se despidieron de Paulit pero no para siempre, y se pusieron manos a la obra. El resultado final fue un documental excepcional, que una vez presentado a las grandes pantallas del mundo, había sido recibido y condecorado como el mejor documental de siglo. Orgullosos y felices Danilo y sus compañeros quisieron compartir su logro con el mismo Paulit, pero cuando llegaron a Nuevo México no estaba, y entendieron que ya había partido hacia otro destino para crear otra de sus hermosas catedrales naturales. Nunca olvides que la perseverancia y la constancia son los mejores compañeros que tenemos, así que cuando decidas empezar un proyecto y notes que no va como lo esperabas, solo debes ser paciente e intentarlo tantas veces como sea posible hasta que finalmente lo logres. Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!